Ligas Mayores Podcast Saludos mi gente, bendiciones, bienvenido nuevamente Esto es Ligas Mayores, respeto el podcast, su contenido del mundo del béisbol Mi gente, el dominicano Juan Soto, estrella de los Yankees de Nueva York Ha dejado atrás un difícil periodo ofensivo Y ha resurgido con una destacada actuación en la serie contra el equipo de Tampa Durante el más reciente enfrentamiento Soto demostró porque es considerado uno de los mejores bateadores de la MLB Desde el inicio del partido Soto mostró su capacidad de ajustar y hacer contacto con la pelota En su primer turno al bate conectó un doblete hacia la banda contraria Una señal de que está encontrando su ritmo y ajustando su enfoque en el plato Este batazo no solo fue una muestra de su poder, sino también de su capacidad para usar todo el campo Algo esencial para cualquier bateador de élite No contento con este logro, en su segundo turno Soto desató su poder con un enorme honrón por el jardín central del estadio de los Rayos de Tampa Este batazo fue una demostración de su fuerza bruta y su precisión Ya que enviar la pelota por el centro del campo requiere una combinación de ambas cualidades Este honrón no solo aumentó su confianza, sino que también encendió a sus compañeros de equipo y a los aficionados de los Yankees presentes En su tercer turno al bate, el dominicano Juan Soto mostró su paciencia y ojo selectivo al recibir una base por bola Este elemento de su juego es a menudo subestimado, pero es crucial para mantener un alto porcentaje de envasado OVP Una estadística en la que el dominicano Juan Soto sobresale Mi gente, la habilidad de Soto para trabajar en los conteos buenos y esperar su lanzamiento Es una cualidad que lo distingue como uno de los mejores bateadores de la liga Vamos a escuchar algunos comentarios que dicen la gente con este honrón de Juan Soto Aquí hay uno que dice, se calentó el hombre mío en busca de su MVP Dice una chica, señora Aquí hay uno que dice, prepárense para el 23 esta misma noche, chamos O sea, que Soto conectó el 22 y también conectará el 23 Aquí hay uno que dice, 700 serán muy poco para Juan Soto Pacheco O sea, que 700 millones, señores, al parecer es un contrato que Soto vale más que ahí Y es verdad, señores, que Juan Soto vale más dinero que Chojeo Tani O casi vale lo mismo que Chojeo Tani Yo creo que es mejor bateador que Chojeo Tani, en mi opinión personal Aquí hay uno que dice, más de 40 honrones, 100 remolcadas Más de 30 dobles, 100 anotadas, más de 100 bases por bola Realmente, critican eso, cada base por bola es como si diera un hit Bateo 305, aparte de todo eso, es un niño de 25 años que ya ganó Serie Mundial Bueno, señores, ahí están los fanáticos dejándose sentir con esto que está haciendo el dominicano Juan Soto Realmente teniendo una súper buena temporada desde ahora el dominicano Juan José Soto Pacheco Señor, y por otro lado, José Altuve renuncia al juego de estrella Pero, ¿qué pasó aquí, señores? ¿Por qué ustedes creen que José Altuve realmente le haya dicho que no a uno de los mejores eventos? O al mejor evento, realmente, para los fanáticos, donde se juntan los mejores peloteros, señores Ya la MLB ha confirmado su reemplazo El segundo base del Oatro de Houston, el venezolano, Altuve ha decidido renunciar al juego de estrella Tras darse a conocer la decisión del venezolano a través de un comunicado de la organización de Houston Señores, MLB ya anunció quién será su reemplazo Los otros informaron que Altuve se peleará el juego de estrella Y todas sus festividades, ya que ha decidido tomar un descanso debido a un dolor en la mano izquierda O sea, el pequeñito quiere mantenerse en salud principalmente para lo primordial La temporada, lo más importante para él, señores, ganar Es un tipo que siempre quiere ganar Para compensar la baja de José Altuve, el utility de los mellizos, Willy Castro Será quien ocupa el lugar del Astro Ball Marcus Simin, quien había sido elegido como suplente del venezolano Será el segundo base titular en el cuadro representativo del joven circuito de la Liga Americana Cabe recordar que José Altuve fue golpeado, señores, por un lanzamiento el viernes pasado Durante la serie ahí contra el equipo de los mellizos de Minnesota Vamos a ver qué opina el pueblo de esto Aquí hay uno que dice lo siguiente Eso le da alegría a los Domi Claro que no, jamás, señores Ustedes saben que ya cuando se trata de esto, señores Ya esto es una baja Y esto tiene que ver con su salud Aquí hay uno que dice lo siguiente Dios te cuide y que no sea nada malo Claro que no, señores Simplemente esto es precaución Yo creo que simplemente el equipo de Houston está cuidando a su mejor pelotero Que es José Altuve Aquí hay uno que dice Pienso que debe de ir, aunque sea tomar un turno Ya van dos veces Y además no se trata de nada grave Yo creo que él debió de estar ahí, señores Aunque no estuviera en el terreno Yo creo, en mi opinión personal Que él debe, por lo menos, señores De hacer asistencia Aunque él, lesionado Un par de días Pero, señores, por lo menos estar ahí Porque es que José Altuve Es uno de los jugadores que todo el mundo quiere ver Señores, en el terreno de juego Pero también Carl Tuchel Sigue los pasos de José Altuve Y se retira del juego de estrella Señores, Tuchel Quien ha sido tres veces Ahí está Optará por seguir los pasos de su compañero Altuve ¿Qué es lo que está pasando, señores? En la MLB, realmente No entiendo Miren, se retiró de su participación Del juego de estrella Realmente Que será en la casa de los Rangers de Texas El jardinero de los astros No ha jugado Desde el 3 de junio Debido a una Contusión en la Espinilla derecha, señores Fue golpeado por una pelota En su pierna Por lo que cederá su lugar El cual será reemplazado Por el jardinero de los Orioles Anthony Santander, señores Es la primera selección Para Santander El outfield de los Orioles Realmente tiene 23 honrones 57 impulsada Y está ahí con los Orioles, señores Quien ocupan el primer lugar Realmente de la división Pero es lamentable Que estos jugadores estrella Como Altuve Que el Tuque El mismo Rafael Deber Se queden fuera Del juego de estrella Mi gente Los Yankees de Nueva York Podrían hacer una oferta A los Mediablanca de Chicago Adivinen por quién Por Luis Robert Jr Quieren seguir reforzándose Los muros del Brown, señores Pese a que los Yankees No han estado jugando Buen béisbol Señores Realmente perdiendo Incluso Desde hace días La cima del Este De la Liga Americana Semejante mala racha Ha hecho que la gerencia No solo busque refuerzo Para el picheo Sino que también En los jardines Y este es el caso Del mismo Luis Robert, señores Ahora los muros del Brown Se quieren realmente Fortalecer Con este buen bateador Un tipo que realmente Tiene calibre Para ser un Yankee Señores Ya se ha revelado Que el ejecutivo Brian Kasma No le desagrada La idea de acordar Un cangen Con lo media blanca De Chicago El cual reciba Al talentoso cubano Realmente Para el uniforme de raya A fin de que este ocupe El hijardín central Y mover a los estelares Aaron Jock Y Juan Soto A la derecha E izquierda Respectivamente, señores Bueno, entonces Alex Verdugo Al parecer No es una buena opción Para el equipo De los Yankees Y debemos De ser claro De esto, señores Alex Verdugo No está atravesando Su mejor momento Ofensivo Comenten ustedes Ahí debajo Que ustedes opinan Sobre esto Pero no solamente Son los Yankees Que están activos Mi gente Nada más no son los Yankees Miren Los altos de Houston Inician negociación Con el equipo De los New York Mets Adivinen por quién Por el oso polar Peter Alonso Señores, los altos de Houston Están convencidos De que pueden competir Para estar nuevamente En hacer el mundial En la temporada 2024 Y es que están jugando Buena pelota, señores Por ahí viene Carl Tucker Tienen al tube prendido Ale Brickman Modo MVP Yarnel Díaz Dominicano También está Jeremy Peña Encendido, señores Realmente Y los altos En vez de ser Vendedores Como se decían, señores Van a ser compradores Antes de la fecha Límite de cambio Teniendo como objetivo Reforzar La primera base Tras el fracaso De su apuesta En José Abreu Señores, ya se informó Que la gerencia De los siderales Comenzó la negociación Con los New York Mets Por el sluger Pire Alonso Quien será agente libre Al finalizar la zafra Y no ha recibido Una extensión de contrato O sea, parece que Pire Alonso No le interesa A esta gente De los New York Mets No sé por qué Porque este tipo Si batea Señores, lo último Que se supo Fue que el primer Abaste rechazó Una oferta De los Mets Por siete años Y unos 150 millones De dólares Según informó Joel Hellman Del New York Post Señores, realmente Aunque ambas partes Nunca tuvieron cerca De llegar a un acuerdo La propuesta Del alto mando De los metropolitanos Estuvo inspirada En el contrato Que Mark Oxon Filmó Con los Bravos de Atlanta Por ocho años Y 168 millones Yo no creo, señores Que los New York Mets Sea una buena opción Dejar que ellos Dejen salir A Pire Alonso Porque si ellos Quieren competir Deben tratar De firmar a Soto Y juntar a Soto Y a Pire Alonso Que es algo Que tiene mucho sentido Realmente para este equipo De los New York Mets Y realmente es algo Que también se puede dar Señores, gracias por estar aquí En Ligas Mayores De por el Podcast Dale like, comento Y suscríbete Bendiciones Gracias por ver el video